El COVID-19 es una enfermedad que nos ha tenido aterrorizados desde enero del año pasado, ya que esta ha afectado de una manera significativa la vida de las personas. Dejando de un lado los aspectos más importantes que es la salud, este virus ha contraído una serie de cambios en la manera de llevar a cabo el marketing, ya que todas las empresas están buscando la manera más óptima y factible de llegar a sus clientes, sobrepasando los problemas que radican en la actualidad. Aunque en la actualidad se esté presentando esta situación, las personas demandan las mismas necesidades. Pero al no poder hacer sus compras de manera física por las restricciones, surgen nuevas técnicas a las cuales tienen que adaptarse. Entre ellas está la utilización del e-commerce. Al no poder adquirir productos de manera física, las tiendas implementaron sus catálogos por medio de internet, esto con la finalidad de satisfacer al cliente sin que éste tuviera que salir de su casa. El uso del e-commerce fue un total éxito clave para las ventas, ya que logró adaptar las estrategias de marketing y los procesos de venta en el mercado, en realidad a la actualidad en la que se vive, en el mundo. Un tercer ejemplo de su satélite de utilización en México es la empresa M-Power, situada en el 2008 en Puebla. Esta empresa pasó de ofrecer sus servicios de manera tradicional a hacerlo de manera electrónica. ¿Conoces tú alguna otra empresa que haya utilizado el e-commerce? Si es así, déjalo en la caja de los comentarios. Otra de las técnicas que se implementaron de la mejor manera fue el Storiescaping. Esta técnica tiene como objetivo crear una historia protagonizada por ellos en relación con la marca. Todo esto con la finalidad de ofrecer a los usuarios la posibilidad de vivir experiencias diferentes e innovadoras. Un claro ejemplo de su utilización fue la campaña Whiskas, la cual puso a los gatos como los héroes de la historia en un mundo dedicado a ellos. De la misma manera, si cuentas con otro ejemplo sobre el Storiescaping, déjamelo saber en la caja de los comentarios. La pandemia no solo ha generado problemas en la economía de las empresas, sino estas han logrado aprovecharse de la situación con la creación de campañas publicitarias, las cuales contienen mensajes de solidaridad acordes a lo que se diga en la actualidad. Estas campañas suelen ser un éxito, ya que logran conectar de manera emocional una imagen complementedora y responsable con el cliente. Un claro ejemplo de lo anterior mencionado es la compañía de hoteles Vinci, ya que esta es una empresa que optó por utilizar este método y hasta la fecha le ha generado buenos resultados. En tiempos prepandémicos, la publicidad del marketing se presentaba de diferentes maneras, como por ejemplo, publicidad en espectaculares, directamente en las tiendas, volantes, entre otros. En cambio, debido a la normalidad se ha implementado el uso de publicidad en formato audiovisual y en sitios de internet. Es por esto que vemos con frecuencia podcasts, videos y anuncios en redes sociales, los cuales tienen como finalidad aumentar el consumo del público de una manera atractiva y persuasiva. Un ejemplo de estos son los anuncios que aparecen en los videos de las plataformas de redes sociales. Estos buscan llamar tu atención mientras buscas un método de entretenimiento. En base a los sucesos que ha generado el COVID-19, las empresas han implementado un protocolo de respeto automática muy efectivo. Los chatbots son herramientas que sirven para dar apoyo a sus equipos de atención al cliente. Cuando algún cliente envía un mensaje de interés o duda en referencia de algún producto, este sistema le responde de manera automática, rápida y eficaz, con la finalidad de solucionar o aclarar el problema antes mencionado. Actualmente, existen un subfin de compañías que utilizan los chatbots, pero en específico, una compañía que lo utiliza de la mejor manera es Bebeaban Comer México. Esta, al tener un tráfico significativo de preguntas de sus clientes, utiliza de una manera eficaz esta herramienta, con la finalidad de lograr optimización de tiempos de respuesta. Espero que te haya gustado el contenido que te acabas de compartir. Te invito a que te suscribas, a que nos comentes y que nos des like en cada uno de nuestros videos. Y este es el pendiente del nuevo contenido que subimos a diario.